Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque ya no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Ni preguntar si Ya sé lo suficiente Estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Las infecias Besan y se posarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú No las puedo repetir Ya no las puedo pronunciar En cambio no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y voy frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Hoy es tarde Hoy es tarde Hoy en cambio no Tmmm TUS HISTORICACIÓN De Vi Y Todo Y Un L Te T